Rebotando, 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 al silbato, lleva un maloche de ida y de vuelta al lugar con la planta. Rebotando, 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 ya. Rebota, rebota, rebota. Vaya, la poquitita. Te caíste, ¿eh? ¿Te botas? ¿Está bien? ¿Anda 13? No, porque estáis quedando todo suyo. Madre, ¿qué pasa con los zapatos? ¡Anda 13! ¡Papacostín, el idiota te va a comprar las zapatillas! ¡Ah! Voy en velocidad, ida y vuelta. No toco balón. Vamos, quieren más rápido, a ver. ¡Vamos, vamos, vamos! Bien, Fernando es más rápido, a ver, ¿qué le gana a Fernando? Rebotando, al filbato, y... Y, ángelo, ida y vuelta, en velocidad, a retroceda, solamente en velocidad. ¡Ya! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, svpool! ¡Última! Quiere más rápido, Funtori, Fernando Espadas, a ver quién se suma Esteban, rebotando. ¡Bien, Angelo! ¡Bien, Angelo! ¡Bien, Angelo! ¡Rebotando, rebotando! ¡Rebotando, hijo! ¡Nadie rebota! ¡No le preocupes! ¡No le preocupes! ¡Bien, Angelo! ¡Ya, pero no todos! ¡A ver, bota con ganas! ¡Bien, Angelo! ¡Bullado! ¡Deivin! ¡Deivin se la tumba! ¡Rápidamente a tomar agüita! ¡Los balones! Los, otros a ganas de ella y los a ganas de allá, nos senten en la ronda de la niña... ...y los dos, cuatro, cuatro, cuatro o uno, Three, What? ¡Vamos a ver! ¡Los bares! ¡Four! ¡Allá, allá! Va a ser dentro de las zonas de las zonas... ...es paso. A la zona de las zapas uno, pueden hacer el gozo. No se la pierda. ¡Suscríbete al canal! ¡Van por fuera! ¡Suscríbete al canal! ¡Van por fuera! 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 ¡Sigue contra Sanchez! ¡Sigue! ¡Sigue Sanchez! ¡Sigue! ¡Sigue Sanchez! ¡Acá estamos! ¡Último! ¡Sigue! ¡Llega Sanchez! ¡Llega Sanchez! ¡Llega Sanchez! ¡Vale Stor! ¡Vale Stor! ¡Vale Stor! ¡Fuera Castana! ¡Ve a descansar! ¡Vale Stor! ¡Vale Stor! ¡Vale Stor! ¡Fernando Contra Ariasco! ¡Al hueso! ¡Acá, acá, Sebal! ¡Baja, Fer, baja, Fer! ¡Al hueso, al hueso! ¡Al hueso! ¡Vale, muy bien, Oithole! ¡Muy bien, Oithole! ¡Más rápido, hijo! ¡Más rápido, hijo! ¡Corre, hijo! ¡Corre, hijo! ¡Acá atrás, acá atrás! ¿Para dónde? ¡Corre, hijo! 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 ¡Perfecto, querros! ¡Carrajo y Ángelo contra. ¡Salva, Armen y Soto! y y y y y ¡Vamos! Vamos a ver ¡Vamos! 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 ¡A tomar la vuelta rápido! ¡Un saludo! ¡No ponen el arco! ¡No ponen el arco! ¡Mira! 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 ¡No ponen el arco! ¡Mati! ¡Mati! ¡Tonen contra el arco! ¡Vamos ahí! ¡Corten contra el arco! ¡Ven! ¡Ven! ¡Mati! ¡Todavía no! ¡Yo te tengo que decir! ¡Vamón! Se le suma al duelo Miralles, Esteban, Fernando y Cristóbal. ¡Bájala, bájala! Se le suma Simón Rodríguez, Cristóbal, Cristóbal, manténse. ¡Un aplauso de Cristóbal! ¡Níjolo Teques, corre! ¡Níjolo Teques, peseando! ¡Corre! ¡Anda, anda, Nico! ¡Marca, Capaz, marca! ¡Píela, Nico! ¡Corre, Nico! ¡Fuera, Nico! ¡Pitarjero, Quitarjero! ¡Por qué me borrase tanto para dársela! ¡Dalos dos puntos atrás! ¡Fuera! Agustín y Máximo Contra Meja y Mael Máximo 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 Máximo